Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Tira Total War y seguimos aquí en la campaña con los sajones Y bueno, vamos a ver si podemos destruir a este ejército, que está bastante tocado Cierto es que hemos dejado Tilly Fordoom un poco desprotegida Pero bueno, acordaos que con los flancos ya no tenemos guerra, no estamos en guerra Y ahí se acercan los alamanes, corriendo, corriendo, corriendo Cómo no Bueno, ahora se han acercado un ejército pequeño No sé si ahora estarán acercando un ejército grande, que seguramente sí lo estén acercando Y bueno, eso sea malo para mí, pero ya veremos Ya veremos qué tal nos va, intentaremos volver corriendo y si podemos bien Y si no, pues... no, pasa nada Vale, invasor foráneo, sí Y estos, cómo no, se han puesto en una... Ah, huyen, huyen, incluso así huyen No esperaba que huyesen, la verdad Una batalla aquí, bueno, pues oye, podría ser rentable al menos para subir la moral No, demasiado fácil quizás la batalla, ¿verdad? Sí, lo que no sé es si este huiría No, no creo que pudiese huir Así que vamos a hacerlo en una actitud... Yo si cojo la actitud, sería actitud muy agresiva Más que nada porque no tenemos proyectiles como ellos Así que lo suyo sería eso, actitud muy, muy agresiva ¿En serio? Vale, pues oye, los que puedan que se vengan conmigo Ahí estamos Oye, ¿han perdido las hachas por Ica y la han cambiado por espadas? ¿Se habéis fijado? Qué raro eso Vale, y ahora vamos a hacer que corran Y que se den prisa Que nos vengamos hacia aquí Y ala, y ahora vamos a coger a un general Maestro táctico, vigilante, luchador ¿Qué es luchador? No Capataz Tampoco Bueno, pues... ¿Esto qué es? Ah, vale, en barco sí que vale y aquí no Astucia y lealtad Bueno, pues mira, pues un punto menos de astucia es lo que hay Establecemos legado de los fieros jabalíes Lo metemos aquí Y vamos a reclutar unas pocas tropas Ah, por cierto Vamos a comparar los sajones Con los lanceros nórdicos, ¿vale? Los lanceros nórdicos son de tier 2 Tienen ataque contra caballería bueno Bueno de armadura Y nivel normal de probabilidad de bloqueo proyectiles Estos en cambio la salud es baja y la armadura es pobre Comparamos Tienen un poco más de ataque cuerpo a cuerpo Tienen un poco más de bonificación de carga Tienen un poco menos de defensa cuerpo a cuerpo Pero tienen más armadura Tienen más salud Tienen 2 puntos menos de moral Y es verdad que son algo más lentas Por lo demás De momento yo creo que me salen más rentables Los lanceros nórdicos Estos son un poco más baratos Pero por el momento Los lanceros nórdicos me salen más rentables Al menos de momento Para defender quizás Sí que me vendría bien este Porque se cansan Se cansan menos Se fatigan menos Y son más baratos Así que por el momento Esto me vendrían bien Lo cierto es que piqueros También me vendrían bien No sé si primero me vendrían mejor piqueros Yo creo que sí Mejor piqueros primero Y después ya se verá Vale Pues nada Finalizamos turno Y aquí por los francos Están saqueando Pero están saqueando un territorio Que ahora mismo no nos pertenece Por lo tanto No tengo ningún inconveniente Vale a ver Movimiento de los alamanes Estos son los que me preocupan realmente Porque no sé qué van a hacer Y en Frisia la verdad es que estoy mal Mal, mal, pero mal Y aquí a los A estos me gustaría hacerles una visita En plan Hola Llegar y arrasar Vale Van a venir con dos ejércitos No Se van a quedar aquí Me caché la mar Bueno Esto es bastante defendible Así que Yo por el momento Aquí me voy a reclutar otro ejército No de elite Ni mucho menos Pero bueno Oye Tenemos dos Creo que son dos unidades de general Que es esta Más la que hay dentro Dos unidades de general Que son los dos Que tienen ellos aquí Más todo lo que tengamos dentro Que ya tendremos piqueros Que ya estará bien Además Varias actividades de gente hostil Éxito ¿Dónde? No puede ser Bueno Unidades reclutadas Y ahora lo malo es que yo si me muevo por aquí Voy a empezar a perder tropas Y la verdad es que no tengo ganas Bueno Pues nada Tenemos que poner esto aquí Y aquí pues Tenemos que seguir reclutando A ver ¿Qué más podríamos reclutar? ¿Cómo hemos dicho? Vamos a ver Primero Miramos en Tullifurdum Ahí tenemos Un señor de la guerra Dos lanceros nórdicos Una de sajones con lanza Una de guerreros nórdicos Muy bueno eso Y saqueadores Así que igual necesitaríamos Un poco de caballería Y la caballería La que podríamos coger aquí Es la caballería sajona Que nos va muy bien Lo que pasa es que es algo más cara Es más cara de mantener Y eso me va mal Lo que pasa es que tiene bastante más vida Un poco más de armadura Es un poco más lenta Pero A la hora de atacar Es más buena Los caballeros sajones son más buenos A la hora de atacar Son más caros de mantener Pero más baratos de reclutar Entonces lo que a mí me viene ahora Es el mantenimiento Así que vamos a pasar de caballería Y vamos a tirar por la infantería Si ganamos que sea por infantería 171, 149 Vale Pues vamos a tirar por lo barato Ahí estamos Quedamos por lo barato Ahora igual empezamos a perder dinero incluso Pero con el colchón que tenemos Yo creo que nos lo podemos permitir A ver si nos dejan reclutar aquí Yo creo que reclutando estas tropas Lo tendrán muy difícil para tomar la ciudad Muy muy difícil Yo creo que ahora aquí tengo un asesino Que me va a matar aquí la general Pero bueno No podemos movernos en invierno Es totalmente imposible Vale Se retiran Y aquí hay un ataque contra De los Jutos Vale Pues si nos dice que ataquemos Atacaremos Así los Jutos se hacen más grandes Lo que actitud protectora Eso sí A ver si se lo quedan Estaría bien si que se lo quedasen Aunque yo creo que solo lo van a saquear Ahí está Solo lo han saqueado Una lástima Porque de hecho Fijaos Ellos tienen dos ejércitos Totalmente llenos Mientras que nosotros No tenemos absolutamente nada Una lástima Bueno Os está gustando La campaña Ya lo veo Aunque me veis que estoy ahí Atascado Atascado Yo veo que os está gustando Así que por el momento Bien Contento estoy Eso lo tengo que decir Y bueno Pues nada Poco a poco Tenemos que ir sacando Nuestras tropas Mira aquí tengo Una de Estos son Los Jutos Creo Si estos son los Jutos Que a ver si nos enviasen No estaría mal Que nos enviasen un ejército De refuerzo Vale Esto es lo que yo os decía Que vamos a empezar a perder Si 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 Lo que yo os quería decir Es que vamos a empezar A perder tropas Ahí lo veis Más claro que el agua Y bueno Aquí lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a sacar este ejército Como siempre No Vamos a hacer una cosa Este que es el fuerte Nos lo vamos a traer Primero vamos a subir El nivel Aquí contra la ruina De Roma Nómadas Y estos son Adelides del norte Vale Inmune al desgaste En la nieve En serio No Eso es el nivel 1 No Nivel 2 Disinmune al desgaste En la nieve Ostras Moral más 6 Moral Pero pues me voy a gastar Dos puntos aquí Si me hago inmune Al desgaste De la nieve Ostras Eso es muy bueno Si hombre si Y moral enemiga Menos 2 En región local Vale Eso es bueno Que más También me ha subido El general El general Bueno pues siempre va bien Que suba Vamos a darle Más autoridad Y mejorar por aquí Vale entonces este Nos lo podríamos llevar aquí Cierto es que me vendría De refuerzo Uff No estoy seguro Si lo quiero de refuerzo Lo quiero aquí dentro A ver Vamos a hacer una cosa Nos vamos a llevar Este ejército aquí Y este aquí ¿Por qué? Porque este ejército Igualmente me refuerza En la ciudad Aquí lo veis Me está reforzando En la ciudad Igualmente Y también lo puedo sacar aquí Para que este ejército Me lo lleven hasta aquí Yo con este huya Y luego lo podamos coger Entre dos ejércitos Que eso alguna vez Ya lo he hecho Vale ganamos 37 Ahora no sé por qué ganamos 37 Pero bueno me parece bien Finalizamos turno Y yo creo que siga un momento Para ir a darle un hola A ver que hacen los salamanes Ahí lo veis Ah pues no Vale Me están haciendo el lío Con este me van ahí Y ahora con este huyo No tenía que huir Hacia el norte Vale ahí lo veis Eso es Eso es lo que quería Ahora los he dividido Ahora al dividirlos Me puedo ir a por el ejército grande Que ese es el fuerte realmente Y al irme a por ellos Pues la verdad es Que me sale mucho más rentable Les quito un ejército Y entonces creo que Entonces solo quizá Así puedo irme hacia el norte Pero claro Sufriendo las bajas Que ya sabéis que yo suelo sufrir Muchas bajas Pero bueno No pasa nada A ver señores Me podéis ayudar un poco Y con estos creo que tengo Bueno no Estos son nómadas No No son nómadas Pero no sé si me están ayudando O que están haciendo Ahora veremos A ver quiénes son estos Y por qué están aquí Y no A mí me voy a ser foráneo Malo Vosotros sois turingios A ver Los turingios Nos llevamos mal Con los turingios No A ver Un pacto Una agresión Que te parecería Madre Han rechazado la oferta Acordar matrimonio Fiel o preciosa A ver Un matrimonio Con esta gente Que se lleva bien Ah no Con estos empeorando Y con estos mejorando A ver Como tenemos esto Tenemos Vale El pacto de una agresión No se ven Así que eso Lo tendremos que ver aquí El pacto de una agresión Con los Con estos de aquí Vale Con los caledonios También Con los cuadros También Con los marcomanos No Nada No tienen ganas de nada Y con los salamanes Pues como lo que nos llevamos Mal Mira Una paz A ver Una paz Acordamos matrimonio Te doy a una esposa Y además Te doy pagos Esto es lo que hace La desesperación Uff Ni es que ni por 13.000 Vale Pues nada Lo rechazan Así que no nos queda otra Quizás que venirnos a por este Pero para venirnos a por este Primero Vamos a ponernos ¿Sabes? Que estemos Ahí, ahí Cerca del combate Nos llevamos a estos Para aquí ¿Huyen? ¿Cómo no? ¿Hasta dónde han huido? Madre mía Vale, vamos a llevarnos A estos ahora Hasta aquí Ya no llegamos No Pero bueno Y este ejército Tampoco llega ¡Hala! Ahí nos han fastidiado Bien, bien Pero bien fastidiados Vale Pues nada Este ejército Si que lo voy a meter aquí No, de hecho Lo voy a dejar aquí Y la ciudad Llega, llega, llega Sí, me daría apoyo Así que si estos Se deciden atacarnos Van mal Vale Pasamos turno Lo que yo no entiendo Es porque ellos Se han podido cruzar el río Y yo no puedo cruzar el río Eso es algo que es bastante fastidioso La verdad Vale, estos vuelven aquí Vienen a defender Ugursis Ya me parece bien Y a ver si ya de una vez Los entrejutos Estos eran los galos Y yo Hacemos algo Porque de verdad Ay, con los galos Ahora mismo No sé si tengo Si tengo algún pacto Vamos a ver si lo tenemos o no Nos teníamos que llevar bien Con ellos en principio Pactemos otra vez Con los galos Que cada vez que pacto Con alguien Muere Ya lo habéis visto Se han metido en barco Ostras, tú Vale, tú ponte aquí A ver ¿Cómo tenemos con los francos? Con los galos Empeorando En efecto en la agresión Te vendría bien 1.400 Uff Queréis sangrar, eh Pero sí Es que es lo que me va bien ahora Eh, acceso militar ¿Queréis? No quieren acceso militar Y si te doy una esposa Ah, no Si no la quieren tampoco Pues nada Menos aún Bueno, pues al menos Oye, un pacto en agresión Aquí no se ha venido bien Aunque antaño Fuésemos seguidos militares Es lo que hay Vale, pues Con este ejército Nos lo vamos a ir llevando Vamos a ver primero Si tenemos acceso de paso Aquí con esta gente Que creo que no Bien, acceso militar concedido Pues venga Vamos a ver si nos podemos ir Hacia el norte Para empezar Vamos a ver Que tienen en el norte Vale Por el momento Ahí estamos bien Y nada Seguimos pasando turno Ya veis lo que ganamos 57 No es demasiado Pero bueno Algo es algo Estos aquí están saqueando Están sacando riquezas Ya me parece bien Que hagan lo que quieran Y aquí los salamanes Pues están en plan ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De momento se han movido hasta aquí Yo ahí los dejo Creo que de momento Estoy en una buena posición A menos que los gautas Allí arriba Tengan muchísimas Muchísimas tropas Esperemos que no Así yo puedo llegar Y hacerme con ello O simplemente desolarlo Eso también estaría bien Pero es que necesito riqueza Y la riqueza Sí Me quedaría con este trozo Porque además Me daría acceso directo Hacia su Hacia su cuartel Bueno A su cuartel no A su último A su última ciudad Y creo que desde aquí Allí les podríamos Rugios y privales Eso es bueno Caído en desgracia No, 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 no Ah, pues sí Somos simones al invierno A ver Acércate un poco más De momento Vamos a dejarlo aquí Y a ver qué pasa Desarrollo tiras señoriales Bien Realizamos turno Y sí, sí, sí Se han hecho inmunes al invierno Qué bueno Eso es lo que tienen Los gautas de serie Los gautas van de serie Con esto Con soy inmunes al invierno Pero bueno Aquí lo he conseguido esto Que la verdad es que es muy muy bueno Ah, me están enviando Oh, Dios mío Me están enviando asesinos O espías O algo aquí Que me van a matar Ya veréis Como seguro Que éxito crítico Que lo suelen hacer bastante Y es algo bastante fastidioso Pero bueno Si me han enviado Desarrollo un ejército Es porque no tienen ejército ahí A ver si es cierto eso De hecho aquí les he borrado Uno que tenía muy muy bueno Y bueno Pues oye Que lo que estaba comentando antes Os estaba gustando la serie Aunque lo esté pasando mal La verdad Y cierto es que aquí En esta Si me hago con el norte Me haría bastante fuerte Porque para pasar por el norte O vienes en barco O tienes que pasar a través de estos Que ya o te metes en guerra con ellos O tienes que coger barcos y rodear Y normalmente las tropas Cuando tienen que rodearse Ven Éxito Bueno Me ha envenenado con éxito Vámonos aquí A ver que tienen Perfecto No tienen nada O sea que Podríamos ocuparlo Vamos a ocuparlo Pero esto quiere decir Que están mal Están muy muy mal Venga Rehacemos todo Vale Y al menos ganamos 400 Bien Ya salgo Ya salgo Y esto les queda esto Así que de aquí Igual nos pasamos aquí En un par de turnos Vale 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 Pues nada Nueva conquista A ver Estos siguen aquí Tocando las narices Y lo que sí que es verdad Es que podríamos hacer En plan Oye Iros Bueno Necesitamos un poquito De caballería Eso sí A ver Vamos a coger la caballería Que más nos rente Y la que más nos renta Realmente sería Ninguna de estas Bueno Al menos Cogernos una La que más rápida sea Velocidad 95 Esta es más rápida Pues una de estas Nos va a venir bien Asignar un gobernador Bien 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 350 Bueno Luchador Vigilante A ver No este es luchador Luchador y vigilante Este 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 Vigilante Ahí estamos Y aquí ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver Yo creo que la cultura Es paganismo germánico Perfecto Por lo tanto Nada de cultura No vamos a poner Absolutamente nada Lo que vamos a hacer Es orden público Más 4 ¿Vale? Este me vendría muy bien El de orden público Vale Pues ahora Orden público Venga Finalizamos turno Ah Mirad Ahora mismo Tienen ahí un ejército Muy muy grande ¿Lo habéis visto? Este ejército Es demasiado grande Pero Lo que quiero decir Es que los alamanes Ahí los alamanes Los gautas Han buscado muchos enemigos Y ahora la verdad Es que están mal 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 Lo que sí que quiero ver Es si estas tierras Pertenecen a los A los gautas o no Porque si les pertenecen Pues vale Tienen aquí Lo que sería Eh Otra provincia ¿No? Esto es suyo Pero la verdad es que Creo que no es suyo Para nada además Uf Fijaos aquí Estos dos ejércitos Madre mía Vale Esto parece Parece que se van Y a mí ya me parece bien Porque estos se estaban aquí Aprovechando De esta ciudad A muerte Tenemos un Menos 42 Menos 20 Que dura un turno Tendremos Ahora tenemos un Menos 20 y algo Me ha reclutado 461 Bien Corral de cabras Vale Tenemos un Menos 10 A ver Podemos mejor Este menos 10 Estamos en guerra Madera Y son insalubres Vale Lo que me gustaría saber Es si en un turno Yo llego aquí Yo llegaría aquí En un turno Claro Si llego en un turno Yo creo que sí Que la podría tomar Pero no tengo Máquinas de guerra Mal Y no puedo reclutar Máquinas de guerra Porque el mantenimiento Me cuesta 1098 Y 1098 Es demasiado Solo gano esto Así que imaginaos Vale A ver Los salamanes aquí No los veo Con muchas ganas De atacar Así que lo que voy a hacer Va a ser reclutar Un poco más de proyectil Que los proyectiles Siempre van bien Así que venga A reclutar De estos Que siempre me acabo Quedando sin proyectiles ¿Estos cuánto valen De mantener? Me cuestan 75 Así que 4 unidades Las puedo mantener Perfectamente Juicio de Odín Edicto emitido Vale Por lo tanto Tenemos un más 4 aquí Muy pero que muy bueno Vale Esto lo podríamos mejorar Me da servicio sanitario Y crecimiento No No me sirve Y estas son Darsenas militares Pues estas Darsenas militares Igual las cambiamos Por darsenas comerciales Que nos dan Muchísima más riqueza Bueno de hecho Nos dan riqueza Y esto no Esto solo da Recrutamiento naval Vale Pues si Nos vendría bien Convertirlo aquí A darsena comercial O darsena pesquera A ver Necesito alimento O dinero Vamos a tirar Por la darsena comercial Eso es Y aquí por el momento Pues nada No tenemos nada Pero bueno Agente oculto Descubierto Vale Es este agente de aquí Que bueno Si es cierto Que me molesta Tampoco Tampoco molesta tanto Vale A ver Vamos a mirar Las relaciones Como las llevamos Con esta gente Tenemos un pacto De una agresión Vamos a ver Una amigna La rechazan Por poco Así que Vamos a darles Por ejemplo Un poco de dinero Vamos a pagarles 600 Ahí estamos Nada Por 600 Rechazan Paguémosle A ver Alianza defensiva Hay que hacer Al comercio Es que lo único Que puedo hacer Es ofrecerles pagos Por mil Venga Nada Rechazan Pues más de mil Tampoco les puedo dar Porque si no Me voy a quedar Muy muy mal De dinero Ahora mismo Tenemos tres mil Más el colchón Aquel que teníamos Que ya lo hemos gastado Así que nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego